El Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra ha brindado en los primeros meses de este año 100 atenciones psicológicas a féminas víctimas de violencia física y monetaria por parte de sus cónyuges. Muchas de las mujeres que asisten a esta institución son mujeres víctimas de violencia, son mujeres que son maltratadas por sus compañeros y al igual pues la violencia ha persistido durante tanto tiempo, durante 20, 30 años. El MEC como institución estamos trabajando siempre en las comunidades de Managua, en los barrios, dando capacitaciones, dando en los temas de violencia para que las mujeres de las comunidades, las mujeres de los barrios acudan o apoyen a cualquier mujer víctima de violencia, ya sea vecino, ya sea familiar, ya sea un amigo, que les ayuden y las orienten a romper ese ciclo de violencia. Sabemos que la violencia es una cadena, la violencia se viene dando desde el noviazgo, ¿verdad? Entonces es importante que las mujeres tomemos conciencia, que las mujeres también tomemos decisiones propias y decidamos salir de ese ciclo de violencia. La psicóloga María José Obando refiere que es importante que las mujeres recurran a denunciar si son víctimas de violencia, para evitar que termine en femicidio. Tenemos un alto porcentaje, ¿verdad?, para aquella mujer que está bebiendo violencia, que sean lamentablemente asesinadas, que estén en las listas de los femicidios. Lamentablemente, muchas de estas mujeres han puesto denuncias y las denuncias han hecho caso omiso a las autoridades competentes y les decimos a ellas que inicien el proceso, que tomen conciencia y que salgan de ese ciclo de violencia que han vivido durante tanto tiempo. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.